Quiero llorar, llorar, que no me vean aire De la alegría que tengo, que mi paco está en la calle Quiero llorar, llorar, que no me vean aire De la alegría que tengo, que mi paco está en la calle Vente, 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 para la fiesta Vente, 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 no te calas En la pavilla lo más rara Tenemos fuerza, es la calle Vente, 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 para la fiesta Vente, 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 no te calas En la pavilla lo más rara Tenemos fuerza, es la calle Y abajo, y baquillo, quanto sé Mi Paco, mi Damiño José, igual que tu papá, como tu abuelo José, igual que tu papá, como tu abuelo José, igual que tu papá, como tu abuelo José. Como se puede querer tanto, como se puede querer tanto, le, 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 mi Paco ya sabe, le, 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 mi Paco ya sabe, quiero llorar, llorar, que me vean aire, de la alegría que tengo en la calle, quiero llorar, llorar, que me vean aire. De la alegría que tengo, hasta la calle, vente, 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 pa' la pieza, vente, 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 no te caes la llave. Abreme la puerta que quiero salir Que mi papá y mi mamá vienen por mí Abreme la puerta que quiero salir Que mi papá y mi mamá vienen por mí Quiero llorar, llorar, que no me vean aire Es la alegría que tiene que pasar en la calle Quiero llorar, llorar, que no me vean aire Es la alegría que tiene que pasar en la calle Vente, vente, vente para la fiesta Vente, 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 no te calas En la familia los maras tenemos fuerza esta tarde Vente, vente, vente para la fiesta Vente, 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 no te calas En la familia los maras tenemos fuerza esta tarde Vente, 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 v